¿Estamos viendo la cámara? No, 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 no. ¿Estamos viendo la cámara? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se dice? ¿Cómo le voy a enseñar a loco? ¿Cómo le voy a enseñar loco? Así, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué le estás castigado? porque está grabando yo sé cuál es mi estilo toma uno cal